Esta mañana de Europa, doctor Fernando, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Anne Lind, ya firmó la solicitud formal de entrada de ese país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, una decisión que fue anunciada el domingo por el Partido Socialdemócrata Gobernante y que fue aprobada ayer lunes por el Parlamento Sueco. Lo alcanzamos a informar aquí en la hora de la verdad. Según reportan los medios de comunicación aquí en Europa, doctor Fernando, Suecia planea presentar ya la solicitud hoy o mañana miércoles en la sede de la OTAN en Bruselas. También se espera que Finlandia presente su solicitud de ingreso al mismo tiempo que Suecia, pues el Parlamento de ese país tiene previsto votar hoy, doctor Fernando. Cuando la decisión ya formal sobre este tema de ingreso a la OTAN, recordemos que el fin de semana el presidente finlandés, Sauli Eninisto, y su primera ministra, Sana Amarín, dieron el visto bueno y pidieron la adhesión del país nórdico a esta alianza occidental cuanto antes. A propósito, el presidente Sauli Eninisto llegó a Suecia esta mañana, doctor Fernando, en un viaje oficial. Fue recibido por el rey Carlos Gustavo y por la reina Silvia. Esta tarde se reunirá con la primera ministra de ese país, Magdalena Anderson. También informó que durante el fin de semana llamó al presidente ruso Vladimir Putin para conversar sobre esta eminente candidatura de Finlandia a la OTAN. Putin aseguró, doctor Fernando, en esa conversación que la renuncia a la política de neutralidad militar de Finlandia sería errónea, ya que no existe supuestamente, según dice Putin, ninguna amenaza para la seguridad de Finlandia y que más bien puede influir negativamente en las relaciones ruso-finlandesas. Aunque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que espera que el proceso de ingreso de ambos países tome menos tiempo de lo habitual. Y aunque la mayoría de los miembros de esta alianza, doctor Fernando, están dispuestos a recibirlo, Turquía ya comienza a convertirse en una piedrita en el zapato en este proceso. El gobierno turco, en cabeza de Recep Tayyip Erdogan, ya ha dicho que no puede permitir el ingreso de Sueza a Finlandia, a la OTAN, porque ambos países han sido permisivos con los militantes kurdos que están exiliados y que se han negado además a extraditar a los que el gobierno turco considera terroristas buscados en su país. Y estoy refiriéndose a los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que es considerado terrorista en Turquía. El Dugan, doctor Fernando, esta mañana envió un mensaje a las autoridades de ambos países nórdicos y les dijo que no tiene sentido que ninguna delegación de ninguno de los dos países viaje a Turquía para hacerle cambiar de opinión, porque no hay manera de que él diga que sí a aprobar el ingreso de estos dos países a la OTAN. Esta posición de Turquía, doctor Fernando, retrasaría incluso en varios meses el proceso de ingreso de ambos países a la OTAN. O lo haría imposible, entiendo que estas son decisiones que tienen que tomarse por unanimidad, entonces Turquía haría imposible la adhesión de Suecia y de Finlandia a la NATO o a la OTAN, como ustedes la quieran llamar, por sus siglas en español o en inglés. Qué grave, qué grave. Turquía pues en lo mismo, Turquía está en una posición muy agresiva, amenaza a Suecia y a Finlandia y entonces en esa tónica no se va a poder aprobar el ingreso de esos dos países a la OTAN. Qué cosas tan graves.